Y arrancamos esto que es al aire, porque dijimos, ¿para qué arrancar siempre con un promo? Si podemos arrancar saludando a los primos y colgarnos de su rating y su fama, Iñaki Álvarez. ¿Dónde te gustaría colgarte de los primos? De ningún lado. Ah, solo de la fama. Solo de su fama. Solo de su fama. ¿Por qué hoy nos vestimos casi igual tú y yo? Era casi, casi. ¿En qué momento venimos uniformados? Me iba a poner tenis, pero hace un buen que no usaba zapato y por eso me puse zapatito. De manera con el calor que hace que me ponga yo un zapato. Entonces, zapatito abierto. Bueno, este choclo. Este es como la vida misma. Primero los primos, luego los tíos y más adelante los abuelos. Los especialistas. Tres generaciones en Caliente TV, querido público culto y conocedor. Y bueno, como todos ustedes saben, el día de mañana se juega la final del fútbol mexicano. Y el América está a dos partidos de poder llegar a ser bicampeón. Lo que volvería a todos los americanistas realmente inmamables. Ya lo son, ya lo son. Son insufribles. Pregunta, ¿habría suicidios colectivos en caso de que el América gane de la alegría, así en festejos? Digo, ¿por qué no me parece una mala oportunidad? La alegría de la América suele ser medio tonto de repente. No me parece una mala oportunidad. No creo que se podrían morir en accidentes estúpidos, ¿no? Como tropezarse con caguamas vacías. ¿No te acuerdas de las celebraciones que hubo en Argentina? Cuando no sé por qué a los argentinos les da por treparse a lugares, güey. Exacto. Y se caían, el pinche poste de luz, el güey se caía. Otro güey en un semáforo, otro güey quiso trepar, creo que el obelisco, güey, también se cayó. Por eso no me extrañaría. No sé cuantos perdieron la vida. No me extrañaría porque así es el fanático de la América. Pero bueno, pues sí, van a estar inmamables. Por eso el hashtag del día de hoy es, contamos contigo, Cruz Azul. ¿De plano? Contamos contigo, Cruz Azul, para que la América no sea bicampeón y no se hagan inmamables. Ese close-up me encantó, güey. Ese estuvo bueno hoy. Fue el timing perfecto. Exacto. Ahí está. Ya los tenemos ahí a tope del rendimiento del camarógrafo, güey. Me encanta. Que nuestro camarógrafo no es ninguno. Es la cámara robótica que tenemos que crear. Ya sé, pero alguien la maneja, güey. Pero alguien en el Switch hoy anduvo, mira. Que no sé quién sea los que mueven las cámaras, pero pues ya sabes. Al tiro. Son mis más grandes enemigos, claro, porque me hacen close-up. Además, últimamente me he olvidado un poco del ejercicio y todo se me nota en el cachete. En el cachete. Entonces, como siempre digo, no aguanto el close-up. No aguanto el close-up. Ah, sí, Bazuco, hoy vienes a ganar. Vengo a ganar. Mira nada más. Ay, güey. Ay, güey. Se te ven hasta los ojitos. Imagínate que prendes tu tele así nomás y te sale esa imagen. ¡Fuego! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Échelo para atrás, güey! ¡Échelo para atrás! Cristo vengador, santo niño de anoche. Oigan, pero sí está muy manchado. Yo sé que hay un profundo antiamericanismo en este país. Güey, yo soy... O sea... Es que yo no soy antiamericanista. Yo no me considero anti nada. Quisiera decir que no soy antiamericanista, aunque a veces sí me traiciona. Ah. El antiamericanista. Ah, el Bruno. ¡Qué bárbaro, Bruno! Ya te vi, Bruno, eh. Ya te... Andas fino con los dedos, Bruno. Cosa que no pasa mucho. Nos vemos a la salida, Bruno, eh. Nos vemos a la salida. ¡Híjole! Ahí está el güey, Bruno. ¡Pinche, Bruno me odia! Decía yo que... Háganle un close-up al pinche Bruno. ¡Háganle un close-up al Bruno! Estaría bueno si un zen y a tómala, güey. ¿Duelo de close-ups o no de Bruno? ¡Duelo de close-ups! A ver quién está más culebra. ¡Más culebra! ¡Qué cosa más fea! Pero bueno... Bueno, entonces, gracias a eso... Mira, ¿estás allá? No, tu perfil está más bonito, güey. Mira nada más. Sí, una libra de cachete no es cachete. Dos libras de cachete no es cachete. Bruno, a partir de ahora, maquillado, güey. Por favor, te vamos a pedir que estés maquillado por si acaso apareces a cuadro. Ya, Bruno va a tener llamado a maquillaje. Bruno a las seis, llamado en maquillaje. Sí, y póngale faja a Bruno, por favor. Aunque viste oversize... Ya pónganos faja a todos. Aunque viste oversize, que nos pongan faja a todos. Bruno, ya, gracias. Decía yo que, güey, está muy manchado nuestro hashtag porque aunque todos tengamos y conozcamos a algún antiamericanista, y yo en lo particular no quiero que gane la América porque sí son insufribles sus aficionados, de ahí a que contemos nada más con el Cruz Azul, está raro, ¿no? O sea, todos ya queremos la décima del Cruz Azul. Yo sí, yo sí, cuento con el Cruz Azul. Ya quiero que tengan la décima. ¿No te gustaría que ganara el mejor? No. No. ¿No te gustaría que ganara el que más se lo merezca? No. Ok. Me gustaría que ganara el Cruz Azul. Un final espectacular, donde haya muchos goles. No. Y sea un recuerdo bonito para... No. No. O sea, si se puede jugar bien, si puede ser espectacular, bien. Pero si no, ¿con qué gane el Cruz Azul? ¿Con qué gane el Cruz Azul? Ya, descarado. Descarado, descarado. La verdad, la verdad, la verdad. Hablando a calzón quitado. Yo quisiese saber qué es lo que piensa la gente. Por favor, coméntenos a través de YouTube. ¿Qué es la manera más fácil de la que podemos leerlos? Es correcto. A ver si piensan lo mismo. Nos pueden comentar también a través de Inaji Álvarez o Bazooka Joe Radio Next. Sí, señor. O en Instagram o la red social que usted prefiera. Sí. Pero sí, acá... Pueden comentar, ¿eh? Mis queridos primos. Mis queridos primos y sobrinos. Todos. A buen árbol se arrima. Creo que de las tres últimas finales entre ellos, en esta somos los menos favoritos. ¿Te refieres a la América o al Cruz Azul? Al Cruz Azul. ¡No! Ahí luego dicen que nuestro camarógrafo era el cochiloco. Dicen, ay, güey, creí que era el cochiloco. De verdad, ¿tú crees que Cruz Azul es el menos favorito? Yo vi una final súper pareja. Muy pareja. Lo vamos a platicar más adelante con nuestro invitado el día de hoy, pero no es el América de la jornada 12, 14. No, es un América menguado. Es un América que... Es un América que pasó por la posición en la tabla. Yo creo que ahorita es favorito Cruz Azul. No sé qué digan las apuestas. Si alguien nos puede pasar los momios de las apuestas. Pero yo creo que favorito, favorito, Cruz Azul. O sea, no, no, no. A lo mejor puede ser favorito en los momios de la América. O sea, favorito en cuanto a jugadores, equipo, a plantel, pues puede ser favorito de la América. Pero en cuanto a tiempo, o sea, el momento, digamos, momento futbolístico, creo que es favorito Cruz Azul. Yo creo que los últimos 15 o 20 minutos del segundo tiempo frente a Monterrey se vio mal, sí. Solo tengo... Pero al final le salió, le salió. Entonces, no sé yo qué... ¿Qué tanto pueda ser favorito de la América? Para ser campeón, América está menos 2, 28. Ay, no. Cruz Azul más 162. O sea, sí es... Es favorito, ¿ves? Por cierto, en caliente.amx. O sea, favorito es el América, por eso sí, insisto. América puede ser favorito, pero tampoco creo que sea muy favorito. Yo no creo que ni el más americanista de todos hoy se sienta con la confianza de decir, vamos a golear a Cruz Azul. Pero tampoco creo que el Cruz Azul se sienta confiado. Bueno, no, 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 no. Porque además tienen una historia de... Yo estoy de acuerdo. Que les pesa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, Cruz Azul tiene un tema mental muy importante con América. La playera amarilla les sigue dando frijolito. Pues hay una historia reciente donde... Por ejemplo, a mí como chiva hermano, a mí como chiva hermano veo la amarilla y me da coraje. O sea, quiero ganar, quiero ganar. Pero yo siento que Cruz Azul de repente le da mucho respeto. Le da mucho respeto. Como que le da mucho respeto. Pero te digo una cosa, yo de las últimas finales donde se han enfrentado América y Cruz Azul, yo creo que América llegaba mucho más confiado que en esta ocasión. Es más, hay que preguntarle a alguien. Al Chato Ibarrarán, que está con Tito Villa ahí. Chato, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo. ¿Dónde están? ¿En qué tuburio andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi bazooka? ¿Qué tal mi querido Iñaki? Estamos aquí con el Tito Villa. ¿En qué tuburio estamos? Preguntan. ¿Por qué andas tan sudado? ¿Por qué andamos? Dile a tu... No, yo no ando sudado. Tú estás sudado. ¿Qué nada más? Porque traes maquillista. Estamos en el Estadio Azul subiendo escaleras aquí. Andamos corriendo de lado para los locos. Abrazo a los muchachos ahí a la banda. Oye, Tito, ¿cómo ves esta final? Cruz Azul-América. Creo que Cruz Azul mentalmente llega mejor que América, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de que no se quería al técnico, a varios jugadores, a Piovi no se quería. Hoy están en una final con un gran planteamiento de Anselmi. Piovi ha sido figura. En cambio, por parte de la América, pues que si se va a Quiñones, que si se va a Kevin. O sea, mentalmente yo. Pero eso es más de nosotros, ¿no? De los medios, todo ese tema. Qué bueno que dijiste de los medios y no del periodista, porque yo no soy periodista. Yo tampoco soy periodista, por eso dije de los medios. Somos exfutbolistas. Ahí somos. No, la veo muy pareja, muy pareja. Digo, América tal vez no pasa su mejor momento colectivo, ni tampoco individual, pero con la jerarquía que tiene en su plantel, en cualquier momento te puede resolver una eliminatoria. Y Cruz Azul es para mí el equipo que mejor ha demostrado en la cancha lo que puede ofrecer desde lo colectivo, ¿no? Y los planteamientos interesantes que ha hecho a lo largo de toda la temporada. Sí, ha sufrido. Sí, en algún momento se ha quedado sin resto físico, sobre todo en las semifinales de vuelta, perdón, en los partidos de liguilla de vuelta, tanto en cuartos como en semis. Me parece que sufrió de más. Pero bueno, ¿qué campeón, en el dado caso de que la máquina lo sea o América lo sea, qué campeón no sufre? América pasó con Pachuca en el último minuto, ¿no? Sufrió con Chivas también en la eliminatoria y lo resolvió en la vuelta. Cruz Azul, de igual manera, tuvo que sufrir la eliminatoria con Pumas en cierto momento. Si Memo Martínez hacía ese 2-0, por ahí cambiaba la cosa. Sufrió mucho en ese segundo tiempo con Monterrey aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿qué campeón no sufre? Todos sufren, ¿no? Y todos tienen sus malos momentos también. Pero bueno, lo han sabido sortear y para mí la serie está muy pareja. Uno por lo que ofrece desde lo colectivo y el otro porque tiene a uno de los mejores planteles del país. Ahí está. Algo que le quieran preguntar al Tito, yo se lo hago llegar. Ok. Chato, si el partido de ida es la clave porque Cruz Azul tiene que aprovechar esa localía que además andaban diciendo en los medios que se fuera a jugar a la Azteca, decidió jugar en el azul. El partido de ida obviamente condiciona el partido de vuelta, pero es un Cruz Azul que tiene que salir a ganar, es un Cruz Azul que debe de aguantar. ¿Cómo va a plantear en su primera final en el fútbol mexicano Anselmo el partido de ida? Ya se le olvidó el chat. El partido de ida es muy importante y ¿cómo va a plantear Anselmo este partido? Y la segunda pregunta de Iñaki es ¿a qué gimnasio vas? Chato, Voy a empezar con la primera que es la más importante. La otra veo si tenemos tiempo para contestarla. Fundamental. Para mí va a ser vital el partido de ida y es ahí donde Cruz Azul tiene que hacer el desgaste, tiene que intentar someter a la América sin quedar desprotegido como lo hizo en el partido de fase regular. Creo que han tomado nota de aquel partido y han trabajado para no quedar los expuestos que quedaron en ese partido que estoy mencionando. Y con base en eso podríamos decir que si Cruz Azul se lleva una ventaja da un paso importante para poder conseguir el título. De no hacerlo creo que le esperan 90 y largos minutos en el Azteca. Digo, a ver, resolvió prácticamente los cuartos de final en el partido de ida. Resolvió, entre comillas, ¿no? Las semis en el partido de ida. Tiene que apostar porque aparte me parece que Cruz Azul es un equipo que depende mucho de ese resto físico que te mencionaba. Si no hace el desgaste en la ida, ¿no? En donde creo que van a estar más frescos, sabemos que después a la vuelta hay menos días, la recuperación es diferente y si Cruz Azul baja la intensidad que lo ha llevado hasta esta instancia es ahí donde la América lo puede superar. Oye, ya están viniendo por ti porque te tienes que ir. Nada más por último comprometete quién es el campeón del torneo y vamos a cantar la de Julieta Venegas y después te lanzo como lanzaste a Kivaldo en ese partido, ¿va? Sí, aparte está fuerte el Chato desde que se metió al gimnasio pero de olor más carrocería. Por lo menos así con el saco se ve con carrocería. Oye, ¿te has dado cuenta? Miren, chequen bien, físicamente nos parecemos, Tito. Sí, soldó el porte, la barba, ¿no? Tienen dos ojos, dos orejas, una nariz, güey. Pelo chino, pero sí, sí, no seremos hermanos en otra vida, no. Y no sé, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cantamos y te desplazo ojalá que gane la máquina, ojalá, deseo que gane la máquina, esa es la realidad. Veo, como te lo dije, veo una serie muy pareja, si quieres que te hable con el corazón, ojalá gane la máquina. Ahí está. Cuéntame si tú quieres andar conmigo. Ahí está, me desplazó, me desplazó. No aguantas nada, Chato, gracias, Tito. hermanos, gracias, Tito. Abrazo, Tito. Gracias, Tito, ahí está. Ahí está el Tito Villa, que está haciendo línea de cuatro. Pero nadie los ve, no hay perdi. Bueno, regreso con ustedes. Les mando un fuerte abrazo aquí. Abrazo, Chato. Gracias, Chato, cuídate. ¿En qué cantina estaban, güey? No, no sé, creo que están en el día de prensa de... Sí, andaban en el día de la final. Exacto, el día de la final, ahí están todos los medios y se la están pasando bomba. Sí, se la están pasando bomba. No entiendo por qué no hicimos el programa desde ahí, güey, hubiera estado más divertido. Pero bueno, pues ya estamos acá. Ya estamos acá. No pasa nada. Siga usted comentando, querido público, culto y conocedor, dice como dos gotas de aceite. Igualito, sí. Uno de oliva y otro de tráiler. Echa todo ahí el Tito. Sí, señor, sí, señor. Dos gotas de aceite, uno de oliva y otro de tráiler. Me gusta eso. Son igualitos. Me gusta eso. Dos ojos, una nariz, güey, dos orejas. Dice, parecía el bombay o el caballo loco. Sí, yo también estoy pensando que era alguna cantina, tenía carita. Exacto, ¿te acuerdas de un bar que era del caballo vallo? No. Pero había un barecito, ¿cómo se llamaba? Una como cantina, güey. Estaba el caballo vallo ahí como por el hipódromo. Ajá, frente al hipódromo. ahí como abajito había un bar que era de sábados y domingos. Se ponía sabroso. Sabrosísimo. Lo que me acuerdo es que se ponía sabroso. Se ponía muy bien, pero ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Desde hace días me he querido acordar y no me acuerdo. Pero bueno, no era el bombay, no era el caballo vallo, querido público. Pero bueno, caballo vallo, qué recuerdos. ¿Ustedes creen que el arbitraje influya? Pregunta Víctor Cruz. No. ¿No? A ver, yo no soy de los que piensan que América ha llegado donde llegó por el arbitraje. América ha llegado donde llegó porque no tomas goles, güey, que sus equipos, que sus rivales o la misma cantidad y llegó por la tabla. O sea, no sé si alguien se quiere justificar, pero tú, como oficina de Chivas, ¿consideras que América está en la final por el arbitraje? No. Yo no creo que tenga... O sea... Considero que... que tiene mucha suerte. Puede ser, te la compro, ¿no? O sea, puede haber otros factores. Yo no pienso que haya sido un arbitraje escandaloso a favor de América. O sea, porque no han tenido una liguilla brillante. No, no, no. No han tenido una liguilla brillante. Pero por eso, pero tampoco ha habido un escandalazo de eso. Han ido llegando de a panzazo, digamos. Sí, sí, sí. Pero tampoco te digo, ha habido alguna jugada así escandalosa de un penal, tiene una mano, una jugada así que digas... Pues... El gol pudo haber sido una falta. Yo la verdad no creo porque siento que Lisboa es saltante. Y lo abraza. No, pues salta antes. Mira, revisan la jugada, vean las veces que quieran. El primero que se queja si reciben la falta es el futbolista. Y el futbolista no dice nada, güey. O sea, nadie se queja de Chivas, nadie dice nada. Saben que marcaron mal, que les ganaron dos veces. Dos cabezazos en el área es gol. Punto. Lo sabe todo el mundo. Buscarle eso es más buscarle con el corazón que con la razón. La razón fue, güey, ponen un balón a segundo post, te lo recentran, vuelvan a meter la cabeza. Ganan dos cabezazos en el área, estás jodido. ¿Qué vas a hacer? No es la verdad. Ver la final. Ver la final y utilizar el hashtag ¡Contamos contigo, máquina! Y mira, otros equipos que tienen una manera de pensar distinto, te meten un gol, pues van a empatar. Y la verdad es que Chivas en ese sentido fue frágil mentalmente porque le quedaban 15 o 20 minutos, ¿no? para decir, oye, vamos por uno. O por dos, o por los que fueran misarios. Monterrey lo intentó. Luis Humberto nos pregunta que qué porcentaje le damos a cada equipo. Güey, yo sí, neta, lo decía antes de escuchar a Tito, para mí es un 50-50. De veras, de veras que es un 50-50. Para mí Cruzul es el equipo que mejor jugaba antes de llegar a la liguilla. Y en la liguilla tuvo partidos, bueno, sobre todo tuvo primeros tiempos muy buenos y luego ya el segundo tiempo, sobre todo el último pero América, América no ha tenido, creo, ningunos 45 minutos que puedas considerar buenos. O sea, creo que ha tenido regulares partidos. Regulares. Pero no ha sido en ningún momento un equipo que genere cuatro o cinco ocasiones en 45 minutos. No, güey. Ok. Yo así lo veo. Bueno, así lo ve Iñaki. Vamos a los primeros virales de la noche, querido público. Suéltelos. ¿Qué pasó ahí? Ahora. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Le quieren ayudar o qué? No entendí. A ver, está. ¡Ah! Épale. Épale. Es mago. Es mago. Le van a sacar un susto a alguien, hombre. ¿Para quién es? ¿En Turquía? ¿Dónde demonios es eso? Ah. Nada más. Déjate caer. ¡No! Regla número uno. Nunca confíes en eso. Ok. La hija de tu pink block. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Güey, casi me le... Güey, qué complicada chamba tiene esa mujer, Sí, sí, sí. ¡Ay, güey! La vida de estos chamos depende de ella, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Cristo, Cristo, Cristo! Agárrala, agárrala, agárrala. Bueno. ¡Santa madre! Vamos a un corte, volvemos. ¡Ay, jole! Con más de la final del fútbol mexicano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ah, fue sorpresa? Sí, es que lo llevó Paola, su mujer, lo llevó ahí, le armó una fiesta sorpresa y se armó ahí la bacanada. Yo fui a que me asaltaran y ya luego regresé del asalto y seguí bebiendo. Porque dije, positivismo, ¿para qué nos vamos a cuidar? Sí, sí, no se preocupó para nada. Volvió a festejar. Y además jodido porque acababa de perder las chivas. No, no, las chivas fue al otro día. ¿Fue al otro día? ¿No fue ese día? Ah, no, al otro día. El viernes, al día siguiente fue el de las chivas. ¿Qué fin de semana? El día de mi cumpleaños, porque yo el viernes pasé para el sábado y ahí festejé. Exacto, el sábado fue el cumpleaños, pero hábilmente Paola le organiza la fiesta para que a las 12 de la noche se haga el festejo total. Y para que pudiera ver el clásico. También era para que viera el partido. Vi el clásico medio tiempo en... porque siguió la fiesta. Y a ver, a Nodae. Anda ahí Matías Bozo y varios futbolistas se dio cita ahí en la fiesta del caballero. ¿Y qué se comenta? ¿Quién es favorito? ¿América o Cruz Azul? No, a ver, favorito es América. ¿Tú crees que sí es favorito...? 60-40. 60-40. Yo lo veo 50-50. Yo también le voy a Cruz Azul. Espero que gane Cruz Azul, pero creo que 60-40... Nos piden que nos acerquemos al micrófono. Ahí está, Rubén, ahí está. 60-40 yo lo veo más... América por el fondo de banca que tiene. O sea, tiene más plantel. Y hay que respetar al campeón. Tiene una banca. Yo sí creo que siempre hay que respetar al campeón. Y no llegó a su nivel. Todavía no está en su nivel América. No, no, no. Con el que empezó. Y así pasó. Con el nivel que empezó y así pasó. Con una América a la mitad o menos. Sí, pero si nos vamos a los hechos, América califica empatando en el global o, bueno, aprovechando la ventaja de la posición de la tabla. Y yo decía antes, yo no veo un solo de los... Entre cuartos y semifinales, un solo tiempo de 45 minutos donde digas América jugó bien. Fue regular, normal, creó dos o tres ocasiones. Y con eso la alcanzó. Regular, regular. Con eso la alcanzó. Cruz Azul tuvo 45, 60 minutos en Monterrey muy buenos. Exacto. Que los borró. Y luego muy malos a lo mejor los de la vuelta, ¿no? Tuvo 45, 50, 60 también con Pumas, que pudo haber ganado por mucho más. Claro, sí. Y se complicó en la vuelta. Exacto. En los dos partidos. Yo por eso digo que está más parejo a lo mejor de lo que estamos acostumbrados a verlo, porque entendemos que es América Cruz Azul. Y nos vamos a la historia, y nos vamos a lo que ha pasado. No, no, sí está parejo. Y a ese tema de América con Cruz Azul. Exacto. Pero creo que juega mejor Cruz Azul que América hoy, en este momento. A ver, tiene una idea muy... A ver, vas a jugar contra el campeón, pero este equipo tiene una idea muy clara. Un técnico que trabajó muy bien y que el equipo está convencido de lo que quiere el técnico. Entonces, yo creo que el problema existe cuando tiene que modificar porque ya dio todo a algún jugador y no tiene recambio. Ok, de acuerdo. Tiene que entrar este chavito que... Cuenta con un once titular y por ahí tiene dos jugadores, más o menos, que si juega Lira en la banca, si está Gutiérrez que ya ha jugado en primera, en la banca. Yo creo que ahí después no tiene más. De acuerdo. Romano, ¿podemos contar con Cruz Azul? Sí, sí. ¿O crees que vuelva a cruzazulearla? No, bueno, a ver, si vos analizás y ves el torneo del principio, Cruz Azul no estaba dentro de los cinco. No, de acuerdo. Ni de los cinco, ¿por qué? Porque era un técnico nuevo, un director deportivo nuevo, que entraron con muchos problemas. Y como siete de once futbolistas nuevos y recién llegados al fútbol mexicano. Bueno, tuvo bien esa limpia, ¿no? Sí, sí, no, no. Pero otras veces la había intentado Cruz Azul y no la había salido. No le había salido. No la había salido. No, no, la realidad es que conectó con la gente, que es muy importante también. Hay una conexión importante ahí. Decías ahorita que cuando las cosas no te salen, no sé, yo siento que los dos técnicos tienen muy claro lo que hacen, ¿no? O sea, América del 4-2-3-1 no se va a salir en la viva. En cambio, este sí. Y Anselmi con Cruz Azul tiene variantes. Sí, porque... Y a la hora que se complican las cosas, en una final sobre todo, híjole, el que tenga más claro un plan B quizás le pueda ayudar. Yo no siento que América tenga plan B. Creo que ese sería el problema. Los plan B no le solucionaron mucho a Cruz Azul. De repente este juega el 5-3-2 con Antuna y Sepúlveda. De repente ha jugado con Sepúlveda y Rotondi. Y Rotondi, perdón, y Rotondi, claro. De repente pone Rotondi y Carremero. Yo lo ubicaría en este partido un poquito más arriba de Rotondi y pondría un lateral mucho más de marca, más de recorrido por ahí. Entonces América es favorito para ti, un 60-40. 60-40. Pero en la final pasan muchas cosas. ¿Qué podemos esperar en esta final? ¿Cómo ves el partido de mañana, por ejemplo? Yo creo que tiene que llevarse una ventajita, aunque sea mínima una ventaja Cruz Azul para la Azteca, para complicarse la... América, yo te pregunto una cosa. Mañana, todo el mundo más o menos ha hecho lo mismo, ¿no? Cruz Azul va a salir a atacar, a intentar ganar una ventaja. Ya vimos que Cruz Azul sí puede defenderse, porque los últimos 15 minutos contra Monterrey se echa atrás. Claro, si Gallardo meta esa, no estaremos hablando de nada, ¿no? Tiene muchas opciones de gol. Pero bueno, Cruz Azul, como pudo, tuvo que traer dita, tuvo que hacer lo que sea, aguantó. Sí, pero si le regalan la iniciativa a un equipo como América... Pero América sabe defenderse. Esta es la máquina, mira. Mi pregunta es, si Cruz Azul sale... Ahí está la máquina, si Cruz Azul sale y intenta durante el primer tiempo del partido de mañana avasallar a la América y echarlo para... ¿América se sabe defender o no? Claro. Es el número uno en defensiva. Sí, se defendió así con Chivas. Claro, entonces ahí está el tema, ¿no? Está el tema, ¿no? Sí, por supuesto es el tema. Yo creo que la diferencia está en un equipo que tiene variantes, que es Cruz Azul, que de repente juega con línea de tres, dos carriles que son extremos. Y de repente sale Salcedo y juega con un volante de contención, que seguramente mañana lo va a hacer, porque va a ir encima de Valdés. Ok. Sí, claro, mañana sí. Va a tener que romper para ir encima de Valdés. Alguno va a tener que ir sobre Valdés. Y de repente te juega con 5-4-1, te pone Antuna acá atrás y pone los carriles acá atrás, los volantes, y te suele un punta y baja hasta la mitad de la cancha. Me voy a aclamar mucho en el tema. Entonces, Anselmi, ¿está cayendo bocas? Sí. Yo no sé si cayendo bocas. Uno no esperaba un arranque de torneo con esta expectativa, ¿no? Siempre es un técnico nuevo, pero ya ha mostrado que técnicos que no conocen mucho el fútbol mexicano han llegado y han hecho buenas primeras torneos. Es que de todo generalizar es horrible. Generalizar es muy feo. Es que de nuevo nunca puede. No, algunos sí pueden. No se puede generalizar. El que tiene experiencia gana, no siempre gana, ¿no? No, tampoco. Yo te iba a decir que me va a clavar mucho, pero creo que el otro día Monterrey, en el segundo tiempo, bueno, en el partido de vuelta, le dio una lección a la América de cómo debe jugar Diego Valdés. Si Valdés puede hacer medianamente lo que hizo Canales, va a traer jodido al Cruz Azul. Sí. Porque Canales lo traían, no sabían qué hacer con Canales cuando bajaba a buscar la pelota entre los centrales. Sí, yo creo que, a ver. Si Diego Valdés puede hacer eso, Fidalgo, aguas. Es que Fidalgo es el que lo hace normalmente. Y ya tenés dos, tenés a Fidalgo y tenés a Valdés. Y Valdés va a hacer cortizo. Y tenés a Valdés. Claro, ya. Yo creo que tendría mucha más ventaja. Sí, Monterrey tuvo que hacerlo tirando un poco más atrás. De repente no me gustó que venía a sacárselo a los centrales. Pero literal, ¿eh? O sea, terminaba allá abajo. Yo creo que ahí es donde no me gusta mucho. ¿Podrá ser la venganza de Cruz Azul de cuando América ganó con el cabezazo de Moy Muñoz? No, pero en el 18 hubo otra. Ya pasó otra. En el 18 tuvo la otra. ¿Por eso será la venganza? En la de Moy, yo creo que ahí hubo mucha fortuna. Todo el mundo dice la de Moy, pero eso fue para irse a tiempo extra. Sí, claro. Eso no fue el gol de la victoria. No, 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 por supuesto. Yo creo que la otra sí. Creo que definitivamente superó Miguel Herrera tácticamente y estratégicamente a Caicinia. En la del 18. En el 18, sí. Ahí estuve. Hay menos dudas. Hay menos dudas ahí, ¿no? Sí. Pero ahí está la famosa jugada. Pero volvemos a lo mismo. Si hay VAR, ahí hubo falta, ¿eh? También hubo una falta antes. Su short ya dice morena. En la de Mosqueda. Ahorita saldría a jugar con uniforme guinda. Guinda. Con guinda. Moisés Muñoz de guinda. Póngale su chaleco guinda, por favor. Sabes que lo debutó hizo Morelia, Moisés, ¿no? Sí. Hay varias anécdotas. Quería ser basquetbolista. Sí, sí. Aparte juega bien al golf también. Sí, sí. Pero ya después de que se hizo rico, ¿no? Sí, sí. Antes no conocía el golf. Le mandamos un abrazo al señor Boy. Pero digo, ¿no se está juzgando esta final al poner a la América de favorito por estos antecedentes y no realmente por la actualidad? Por la historia. Yo decía que... Bueno, pero también el presente es el campeón. Sí, sí. Claro, claro. Pero yo estaba platicando. ¿El Cruz Azul le tiene miedo a la camisa amarilla? No. No, para nada. ¿No? ¿Tú crees que no? Que no hay un cierto respeto. Aparte volvemos a lo mismo. ¿Cómo crees que...? ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento? ¿Qué sentimiento? No, no, no. No sabía nada que ver. Pero al final el aficionado también transmite esas vibras, ¿no? O sea... El aficionado sí. El aficionado sí. Ya se la sabe. Y a lo mejor, pues, la energía es la energía. Si todo el mundo tiene miedo en el estadio, güey, pues se pasa. Se siente en la cancha, Rubén. Cuando tú estás en la cancha, de repente empiezas a oír un rumrum en la tribuna de... Positivo o negativo, ¿no? ¿Ese miedo se pasa a la cancha o no? No va a haber algo. No creo. Porque si se pasa la energía, si la energía se pasa, pues también el miedo también se debe pasar. Yo pienso, Diego, ¿se siente lo que pasa en la tribuna? Si los perros huelen del miedo... Pero nunca miedo. No, nunca miedo. No como miedo, pero como esas dudas. Esas dudas. Preocupar, claro. Y en vez de ir en busca de manejar la pelota, te tiras más atrás y se empiezan a complicar los partidos. Porque yo digo, si el jugador se contagia cuando el público grita, también cuando el público se queda callado y cuando el jugador se contagia, ¿no? Para un lado y para el otro. Y es muy importante lo que hizo Cruz Azul, ¿no? Que contagió desde la cancha a la gente. A mí me preocupa Xochitl porque le va al Cruz Azul. ¿A qué te refieres? ¿A qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Xochitl, nuestra candidata. Sí, va a llevar Cruz Azul. Le va a Cruz Azul. Pero es por el color del uniforme, ¿o qué? Yo confío en Cruz Azul. No, ya estaba en el estado. Y confío en Xochitl. Porque dijo, me voy a echar a Claudia y a la América. Entonces, espero que ya sea otro Cruz Azul. Bueno, y si la ponen a elegir, a ver cualquiera. Y si la ponen una y una, a ver cualquiera. No, no, no. No vayamos a la Cruz Azul. No, no tenga duda. No, yo también. Que gane Cruz Azul, obvio. Obvio, no tengan duda. Obviamente que gane Cruz Azul. Si se tuviera que criticar el Cruz Azul, crucificar o sacrificar más bien. Crucificar. Yo sacrificaba a Cruz Azul. No estás crucificando a nadie. Yo sacrificaba a Cruz Azul, discúlpense. Un año más. Llámenme, loco, cristano, soñador. Por el bien de un país. Ya salieron las banderas el Cruz Azul. Por el bien de un país, chamacos. Es sorprendente la cantidad de Cruz Azulinos que tenemos aquí. Por eso dicen que son los cuatro grandes del fútbol mexicano. Es decir, porque no solamente acá. Vos vas a Guadalajara y hay un montón. Y vas a cualquier parte del país y hay mucha gente de Cruz Azul. Igual de Pumas. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo que América y Chivas son diferentes a los demás. América y Chivas son distintos. Otros son mucho más locales. América y Chivas son diferentes. Son locales. Acá hasta tenemos a... Llega la gente de Cruz Azul con la bandera. Con mi Cruz Azul de toda la vida, mira. El Bazuca se va a comprar ya la camisa del Cruz Azul. ¿A qué va a falta, güey? Con tal de que no vayan a América. Ya la tengo, güey. Ya la tengo. Va a salir con la camiseta del Cruz Azul el Bazuca mañana acá al programa. Azul. Vas a despeinar a Rubén, espérate. Es mi Cruz Azul de toda la vida. ¿Qué tiene que...? O sea, sin que le demos pistas a ninguno de los técnicos. ¿Tú qué harías de los dos lados? O sea, ¿qué tiene que hacer Cruz Azul mañana? ¿Qué harías con América? Como técnico. Yo, para mí, es importante que no regale la iniciativa a la América. Si vos le regalas la iniciativa a la América con la capacidad de jugadores que tiene, la calidad de jugadores que tiene de mitad para arriba, te puede hacer mucho daño. No quiere decir que... O sea, hay que presionar desde la salida. Es que lo que convenció a Cruz Azul y a la gente en general y lo conectó con su público fue un equipo agresivo, un equipo que te iba a presionar allá arriba, que no te dejaba jugar, que en base a esa dinámica y movimientos, el equipo jugaba bien. Pero te voy a decir una cosa. Quitar de la iniciativa a la América significa para Cruz Azul romper, por lo menos yo así lo entiendo, lo que hizo el último partido, porque van a estar un mediocampista más. América te pone tres. Jonathan Fidalgo y Valdés. Y Cruz Azul, si sale con ese 3-5-2 o alguna cosa así que jugó el otro día, le va a faltar uno adelante para... O sea, no puede jugar con los tres centrales. Va a tener que echar un... Ah, no va. Seguramente va a romper. Va a romper esa línea de tres para jugar con cuatro. Eso es lo que yo iba a decir. Normalmente. ¿Y a quién va a poner ahí en medio? Salcedo, yo creo que va a ser el que va a romper y se va a quedar Dita con Piovi y los carrileros, por supuesto. De acuerdo. Y van a jugar en el medio... Favarelli y Charly. ¿Charly Rodríguez o qué? Y también puede jugar... Lira o Salcedo. No, yo creo que va a ser así. Va a salir con los tres y en determinado momento va a romper. O sea, va a ir a buscar a Valdés. Si Valdés se tira por el lado derecho, saldrá Dita y recorrerá. Y de repente puede jugar más fijo, ¿no? De acuerdo. Eso es en el caso de Cruz Azul. O sea, tienes que... ¿Y América? Y América no he visto variantes. Es lo que no me gusta mucho. Es el América de siempre. Mano a mano con uno de los extremos y Dios dirá, ¿no? Si la gana, ganó. Y si no, corremos para abajo. Y cuando hace cambios, hace cambios hombre por hombre, ¿no? Tal cual, tal cual. Figurita por figurita y cosa que no había hecho en todo el año que está con América, el otro día hizo un cambio en el medio tiempo, cosa que no había hecho nunca. Sacó de Rossum y puso a Quiñones. Y después repitió con Quiñones con Chivas, ¿no? En el segundo partido. Sí, sí, sí. Yo creo que no va a modificar mucho. América el guión. Sí. América el guión. A ver si le funciona. Y esperar que levanten en el nivel varios jugadores de América que no están por su mejor etapa, ¿no? El caso de Valdés, el caso de Quiñones, que tampoco, más allá de todo, no ha recuperado su nivel. Fidalgo un poquito más, no ha dado todo. Ahí se basa el América. Es que además, digo, lo hicimos con Chivas y lo podríamos hacer ahora. Con Chivas decíamos, salvo el caso quizás del Piojito Alvarado, ningún futbolista de Chivas sería titular en América. Pero con Cruz Azul yo creo que sí. Porque de centrales, si me dices a Piovi contra Lichnowski, quién sabe a cuál prefiera, ¿eh? No, yo prefiero a Piovi. ¿A qué? A ver, a ver, un zurdo natural, un central que puede tirarse a la banda y que te mete cambios de frente muy importantes. Tiene una buena zurda. Cuando se desprende, de repente le pega a media distancia. Cuando era agresivo el equipo, se desprendían los centrales mucho. Entonces, sí hay futbolistas de Cruz Azul que podrían jugar en América. O sea, para que, digamos, sí, de Cruz Azul en América. No, pero me estás diciendo de Chivas, ¿no? No, no, yo digo, o sea, de Chivas en América nada más decíamos el Piojo Alvarado. O sea, difícilmente encontrábamos otro que sería titular en América. Pero de Cruz Azul sí hay varios que podrían entrar en el once de América. Sí, yo creo que la parte... O sea, decíamos lo de Piovi, decíamos, no sé, se me ocurre aquí nada más. Antuna podría jugar. Antuna. Sin duda. Sí, sin ninguna duda, Antuna. Aunque ahí Sendeja ha hecho un gran trabajo. Sendeja ha andado bien. Pero América no tiene un lateral izquierdo, ¿qué digas tú? No, sí. Rotondi podría jugar. O sea, hay varios. Claro, lo que pasa es que América juega con cuatro. Más allá de que a cuatro, cuando sale con pelota dominada, normalmente se quedan con tres y manda mucho más al chicote. Al chicote. Al chicote. Al chicote. ¿Qué dice la gente? Dice que va más con Reyes. El bazooka dice, ya, vamos a dejar de hablar de fútbol. Por favor, hablemos de otra cosa. No, bazooka, lo trajimos para hablar de fútbol, maldito. Venga, a ver. De mujeres casadas, de mujeres con hijos. De la sorpresa de la Atalanta, ¿no? Ah, sí. Así es. Le preguntábamos antes a los primos, yo no sé cómo se explica eso. Porque está 51 partidos sin perder. Y juega la buena. Ya estaba mostrando algunas muestras de 7, 8 partidos que lo remontaba al final. En el 97 empataba. Entonces, yo creo que se encontró con un equipo también muy trabajado y que, la verdad, le ganó muy bien. Sí. Le ganó muy bien. Al minuto 12, al minuto 26 ya te tenía 2-0. Ay, el triplete de este muchacho. Vete y métele un gordo a los italianos. Está jodido. Claro. Muy difícil. No, no, no. Yo creo que sorpresa, pero bien ganado. No, 51 partidos invicto. No, que llegas al 52 y lo pierdes, maldita sea. Y es importante. Aquí dice, cuando se necesita a la trisecta, así le ponen. Son cuando más desaparecen. Luego dice, feliz cumpleaños, señor Romano. Eso. Usted. Muchas gracias. Usted como pita, dice. O sea, del cruz azul, dices. Es que eso sí se me preguntaron. También a ti te preguntaron como pita. No, no, no. Como la máquina celeste. En el cruz azul. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pipi. Si acaso. Y nada más, contéstense ustedes. Luego dice, se comenta que Yardiné ganó por el equipo que le dejó el Tano ya encarrerado. Luego dicen, bola de prianistas. Yo creo que. Mejor apoya a la América. El señor Romano de Bota. No chingue que va a ser prianista. Yo creo que sí. Tú no votas en México. ¿Estás de acuerdo? Ahí está el señor de Bota. Es que chingue están molestando, hombre. Yo sí dije que yo sí. Bueno, gracias, señor Rubén Amarro. No lo ven a ratito en Los Especialistas. No, gracias a ustedes. Bueno, venimos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Gracias, señor Rubén Amarro. Gracias, señor Rubén Amarro. La máquina azul. Ese es nuestro hashtag hoy. ¿Vamos mañana al estadio o qué? Vamos a que nos quede ahí al lado. Pero es a esta hora, ¿no? No vamos a tener programa, papito. ¿Ah, mañana no tenemos show? No vamos a tener show. Podemos ir a echar una chela al estadio. Oye, ¿consigues el ticket? Sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser. Espérate, mañana. Le hablamos al señor Velázquez que nos consigue un par de tickets. ¿Mañan el partido a las ocho? O le hablamos a los del Atlante que nos presten su palco. Que nos hacen el palco. Mañana el palco del Atlante va a estar topado de gente del Cruz Azul. Está bien, de bronca, güey. Eso. Pues en una de esas, ¿eh? Con mucho gusto, Bazooka. ¿Vamos? Yo diría, ¿no? Yo diría. Pero va a haber el previo de especialistas a las siete, ¿verdad? Yo le traigo suerte al Cruz Azul. Aquí me dijeron, no, mejor vele a la América porque nos vas a salar. Equipo que le vas, pierde, no sé qué. Cállate, tu mamá es mi fan. No, sería. Yo estuve en el Estadio Azteca cuando Cruz Azul fue campeón. ¿En los ochenta, dices? No, en la UL, en su último campeonato. Hace poco tiempo, ahí estuve. ¿Fue el 2020? Ah, fue el 2021, perdón. Fue en el 21. Ahí estuve yo y los vi campeones. Ahí estuve. Y es más. Soy un hombre de buena suerte. El Bazooka para todos los aficionados está haciendo casting para ser la voz del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Exacto. Porque el otro día dijo, qué pedo con este. Y el del Cruz Azul es peor, güey. Te aviso. Entonces, Bazooka para voz del Estadio de la Ciudad de los Deportes o para el nuevo Estadio de Cruz Azul. Estaría muy bien. Pero, ¿dónde va a ser ese nuevo estadio? ¿Desde cuándo lo están construyendo y no lo terminan ni siquiera de decidir? Casi que, si te descuidas, lo hacen en Hidalgo, güey. Casi. En Cruz Azul Hidalgo. Sí, casi, güey. Porque lo quieren hacer allá para el Estado de México en la salida a Querétaro. Que, güey, sí sé, güey. No, va a ser una chinga. Va a quedar más cerca de Pachuca que del centro de la CDMX, güey. Se me hace que es por eso. Están buscando que quede centro dentro de los orígenes del Cruz Azul. De los orígenes. De allá, como por Tula. Sí, de hecho, para ir a un partido en Cruz Azul tienes que volar al Aifa y ya bajas, güey. Está más fácil, güey. Haces Ciudad de México-Aifa, aeropuerto A-I-C-M-Aifa y luego ya bajas. Debería de haber ya shuttle del Aifa al estadio. Al estadio de la Cruz Azul. Así llegas al Aifa y hay una razón para volar. Entonces ya vuelves ahí y te pasas directo al estadio. A ver, se presentó y es un mito. Yo creo que sigue siendo un mito porque no sé cuántos años lleva diciendo Cruz Azul que ya va a tener su propio estadio. Y como ya estamos sobrepoblados en esta ciudad. Ya vieron los precios de la final. Vimos los del estadio Azteca. 1900 pesos. 1900 es el más barato, pero no sé cuántos tienen los del Azul. No sé. Pero ya lo dijimos ayer que sí está manchado. Nunca he pagado un boleto para un partido de fútbol. No sé ni qué decir esa declaración. Siempre me han invitado. Gracias. Adiós. Mañana será el caso. Espero. Espero que sí. De hecho ya. Empieza a manejarlo. Ya lo solicité. Pero pedí para el domingo. No, para el domingo. Pero podemos pedir mañana. Para mañana. Hay que pedir para mañana. Para el domingo qué. Si mañana ya queda toda resuelta la final, ya para qué vamos a la Azteca. Total. Además ir a la Azteca está más complicado en domingo. Porque se nos va a hacer bien difícil el lunes. No sabes. No sabes. Qué difícil se nos va a hacer el lunes. Mejor no. Mejor el jueves. Ok. Está bien. ¿Aceptas? Sí. Voy a pedir los boletos. A ver si nos mandan un par. Eso. Con eso estamos listos. ¿Hay virales o hay mensajes? Ustedes deciden. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Señor productor. ¿Qué hay? Señor productor. ¿Qué pasa por allá? No sé si andaba buscando algo. No sé qué andaba necesitando. Señor productor. Me lo vi correr al baño. Me siento. Niño de. Esos que ponen el semáforo apoyando al pan. Dice señor productor que tenía unos pedillos. Siento que estoy en un semáforo apoyando a Santiago Taboada. ¿Qué le dicen? Te van a perder. Te van a perder. Y arriba la América. Digo arriba. ¡Épale! Contábamos contigo güey. Contaba contigo. Fefalcúat. Fefalcúat. Quetzalcúat. Fefalcúat. Y ñañúen. Papá sin ningún motivo a la 7M. Por todo este lado se está chorrando esa vaina. El agua va desde allá hasta allá. O sea, eso ya es un trabajo. Pero bueno, vamos para el otro cuarto. Aquí también está un desastre. Venga, venga. El susto que le metieron. Eso crudo, hijo. No, no. Es de las peores cosas que le puede pasar a un mundo. Eso y manejar moto crudo, no. ¿Cómo moto crudo? No, o sea, cuando estás crudo. Tú puedes manejar coche, pero moto, motocicleta. No, no manches. Si andas mareadillo. Un lleguecito y dices, ay, se te va la leche. Si andas mareado. Se te cae la matriz. O sea, se te cae la matriz. De fea forma. ¿Cuánto vamos contigo? De fea forma. ¿Hay algún comentario más? O ya te están valiendo gorro los comentarios. Ya andaba el bazooka viendo otra cosa. Yo ando yo ya. Santiago Taboada. Anda buscando ya los boletes para mañana. Vota Xochitl. También, güey. Los vimos muy bien. Oye, me preocupa eso, porque la neta, abiertamente, dice, voy a votar Xochitl, pero Xochitl le va al Cruz Azul. ¿Por qué quiere llevar esta conversación? Pero Xochitl le va a Cruz Azul. ¿Y qué tiene? Pues es que tengo miedo de que vuelvan los fantasmas y la Cruz Azuleada. No. Pero hay gente también, no sé, a Alfonso Cuarón le va al Cruz Azul, güey. No, ya sé, mucha gente le va al Cruz Azul. Y ya ganó. Bueno. Una estatuilla. Dice que parezco, güey, de chamba de estacionamientos. Así de, hay estacionamiento, pásele. Sí, sí, sí. Hay estacionamiento. 60 tiempo libre. Ahora que fui a renovar mi visa, igual así me platicaron, me aplicaron la de, ¿por hora o tiempo libre? Tiempo libre. Vengo a lo de la visa, no sé cuánto se tarde. Ah, no, entonces por hora. O sea, fue amable. Fue buena onda. Fue buena gente. Me dijo, no te vas a tardar tanto, por hora. Muy bien. OK. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué más dice por acá? 1900 es lo que pagué por la camiseta de local de la temporada pasada en la tienda del estadio. Ah, mira, ahí está el señor Cuarón, que yo decía que también le va al azul, para que no tengas miedo. Es correcto. Alguna vez lo entrevisté al señor Cuarón. Sí, ahí está. También es Cruz Azulino. Y sí le va al azul. Claro, hay muchos famosos que le van al azul. Los precios, invítenme al palco. Primero que vayamos nosotros. No, y los palcos del azul son una cosa de broma, son chiquititos, incómodos. Según yo, no, caben, ¿cuántos caben? Como 12, ¿no? Como 12. Sí, no están tan chiquitos. Pero sí es pequeño el espacio, ¿no? O sea, es que el espacio que da la cancha es muy pequeño. Pero ya sí tiene como su baño y toda la cosa, no está tan peor. No se metan con mi estadio de Ciudad de los Deportes, sí, que para la expansión está de poca más. Ah, bueno, no, que para la expansión, Atlante no puede porque el estadio no cubre las condiciones de la liga. Pero se puede jugar una final. Es correcto, es correcto. Me pedo. Depende de quién juegue. Depende de quién juegue. O sea, el Atlante ya resígnate. No, está bien. No sé en cuántos años no va a subir. Y los que le faltan. O en una de esas nunca más. O en una de esas nunca más. Y los que le faltan, padre. Es correcto. Ah, no sé. El nuestro señor Pueblo 2 acaba de recordar algo muy bonito. Sí, que la Bomba Rodríguez, nuestro ex jefe en Televisa Deportes. ¿Se acuerda de nosotros, señor Bomba? Ya cumplió un año en la federación. Ah, ya fue. Y pues no tiene para cuándo regresar. No, ni les importa. ¿Qué demonios? No les importa. No, ¿tú crees? Saludos, Bomba. ¿Tú crees? Así preocupados, preocupados. Señor Rodríguez. ¿Quién no los vea preocupados? No, la neta no. No. No los veo muy preocupados porque vuelva algún equipo de los de la expansión. No. Les da igual. Prefieren que Puebla haga cinco puntos. En una de esas hasta los dueños también dicen, ah, sí estamos bien. No, para los que están en la expansión, no. Ponle el dueño del Atlante. Ah, no. El señor Escalante, pues claro que le gustaría jugar en primera. Pero eso le significaría muchísimos gastos. Sí. Ahorita ya está en una zona de confort. Pero también muchos más ingresos. Yo vi su camión lleno de patrocinadores. Pero también más ingresos. Claro, pero también mucho más responsabilidad. O sea, ahorita puede estar en una zona de confort en la que su lana puede hasta ganar. En primera división, quién sabe. Pero denle chance. Quién sabe. Digo, a él o a la gente de Cancún o a la gente de Morelia o a los que han sido últimamente campeones. Pues denle chance, aunque sea de probar, ¿no? Pues sí. Oye, que te dieron más lana, la invertiste mal y terminas descendiendo otra vez. Bueno, nosotros no lo pensamos como aficionados. Ellos lo piensan como los dueños de una empresa. Por eso. Pero, o sea, dices, ok, voy a tener más ingresos. Con eso lo invierto. Si lo hice bien, me mantengo en la primera. Si no lo hice bien, pues me vuelvo al ascenso. Y que venga otro, pues está bien. Yo lo veo. Correcto. Imagínate que le metes todo un billetón para que esperas recuperar y desciendes. Te quedas con una deuda millonaria. Bueno, pues hay que pagarlo después. Y además hay que seguir. O a lo mejor no le meten tanto. Y luego, el fútbol no es de nombres. Es de hombres, Bazuca. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Qué perro estuvo ese! Mi bonita Alcántara dando clases de estrategia, güey. ¡Hombre! ¡Hombre! Le van a faltar manos el día que el Atlante venga otra vez a primera. Les van a faltar manos a varios. Hablando de, contamos contigo. O sea, ¿hubo algún jugador de tu equipo que siempre podías contar con él? Sí. Y que rendía en el momento importante. Hay futbolistas que en los momentos importantes. ¿Sabes cuál es uno en mi equipo actual? Rodrigo. Estaba hablando del Madrid. Del Madrid. Rodrigo Góez. Güey, ¿las eliminatorias contra el Manchester City? No, 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 no. Vinicius. No, no. O sea, el que diga son, güey, siempre responden. No, por ejemplo, a Bellingham últimamente ya le costó un poco más de trabajo al final de la temporada. O a Cristiano le decían que le costaba en los momentos importantes, pero después lo hizo siempre. De acuerdo. O sea, tuvo una etapa mala y una etapa muy buena. Messi también siempre han dicho que en los partidos importantes era pecho frío. En el Mundial no, porque un penalti es más fácil que meter otro gol. Este, pero güey, Rodrigo, ni siquiera titular el año pasado entraba y resolvía el problema. Y este año lo mismo, güey. Ya fuera contra el Bayern, ya fuera contra el City. Rodrigo es de esos futbolistas que dices, güey, contamos contigo. Contamos contigo. O, este, ¿de quién me puedo acordar? Ha sido otro futbolista aquí en México. ¿Quién más, güey? Ayúdenos, participen en YouTube con nosotros. Pero sí, para mí Rodrigo tiene ese, no sé cómo decirlo, ese encanto con el gol, güey. Ese romance con el gol. Necesita tocar dos pelotas y pum, o lo generó o lo anotó. Oye, aquí Luis Humberto pregunta, si el Madrid llega a ganar, ¿quién se va a llevar el Balón de Oro? Pero, híjole, esa está buena, ¿eh? Es que no sé si a Vinicius lo vayan a hacer Balón de Oro. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Porque le tiene muchos detractores. O sea, hay gente que no está, no le gusta y piensa que Vinicius no es un buen jugador. Y acuérdense que el Balón de Oro es una votación. Y los que votan son capitanes, algún periodista y los técnicos. Y al final se vuelve un tema de popularidad. O sea, Messi ha ganado los últimos Balones de Oro por popularidad. No por su gran juego. Ah, es que ganó el Mundial en el 2022 y en la votación en el 2023. Ah, es que ganó el Mundial en un año atípico. ¿Cómo es eso? Era la justificación, güey. Es que, ah, ya había entrado para la votación anterior. Ay, es que ya voté por Messi para este año por lo del Mundial. Y entonces, güey, ganó dos Balones de Oro. Por el mismo motivo. ¿Por qué? Porque era el futbolista más popular del mundo. Todo el mundo lo conocía. Bueno, así suele pasar con todo, ¿no? Exacto. Con la música, con los políticos y por qué el fútbol habría de estar exento. Estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si en el verano Bellingham ganara con Inglaterra la Euro. Balón de Oro. Probablemente sería el Balón de Oro porque se convertiría en el futbolista popular del momento. No sé si Vinicius ganando esta Copa América en lo particular, jugada en Estados Unidos, ahí medio rara, lo catapultaría. Es más, güey, si Argentina y Messi ganan en la Copa América, Messi vuelve a ganar el Balón de Oro, güey. Te lo digo en serio. ¿De plano? Sí. Aquí Grapes and Crack, hablando de esos jugadores, dice Zidane, Messi, CR7, Puyol. Y en México, Cuauhtémoc, Ramón Morales, Cardoso, Guiñac. Cardoso. Ah, bueno, Guiñac, claro. Guiñac, sí, ese es el futbolista. Sí, 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 sí. Acá Alejandro Ruiz, que siempre nos ve allá en la Unión Americana, dice, la verdad, ustedes hacen excelente televisión. Fíjate nada más, esto en realidad es un podcast, un videopodcast. Tenemos aquí dos cámaras que no están manejadas por nadie aquí, un camarógrafo. No ponemos ni una imagen, pero hacemos una televisión bárbara. Es bárbara. Bárbara. Es la televisión de ahora. Es la televisión de hoy. Sencillita. Así es. Sencillita y carismática. No necesitamos más, muchachos. Exacto. Mientras los tengamos a ustedes, no nos hace falta nada, querido público. Estoy al borde de la lágrima. No nos hace falta nada, querido público. Bazuca para presidente. Exacto. Aguanten, en tres añitos, la BJ. Imagínate pagar. El mundo. En una de esas. En una de esas. Ahí estamos. Después de Mendoza voy yo. No lo dudo ni tantito. ¿Qué decían? Este, son los mejores. Se las cromo. Se las cromo. Y bueno. Dice este señor productor enojado. ¿Cómo que no ponemos ni una imagen, güey? ¡Ay, tienen una imagen! Con mi cruz azul de toda la vida. Con esa cara más tuneada que nada. Espérame, espérame, espérame. ¿Sabes qué parece el bazuca ahí? Como el sol de los teletubbies, güey. ¿Se acuerdan del sol de los teletubbies? Así te ves. Sí está ahí bien tuneado, güey. No manches. No manches. ¿Traes más Botox que Claudia en esa foto? Me encanta, me encanta que me quitaron cachete ahí. O sea, como que subió el cachete, pero sí se me ve apilada en la blonda de la barba. Es que te recortaron los lados así con guillotina, güey. Se llevaron la oreja y un kilo de cachete de cada lado. Yo no sé si soy de San Martín de Porres, pero en Güero, o aficionado del Cruz Azul. Mira, con esa carita, con ese retoque que le hicieron. Sí, 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 sí. Le pones así tantito una oreola y ya está de santo. Qué bonito. Ahí está, Mariana Zacarías. ¿Qué pasó, Zacarías? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a poner la camiseta de la América? ¿Hoy vas a cumplir? Mariana Zacarías apostó que se pondría en la playera de la América si Chivas perdía? Y así fue. Así es que hoy va a pagar. ¿Hoy va a pagar en dónde, en los especialistas? Pensé que nunca vería esto, Mariana. Qué triste. Yo te tenía considerado. No, 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 no puede ser. No lo puedo creer. Ojalá y no lo hagas. Pero bueno, dice que va a tener que pagar su apuesta el día de hoy. Así que no se pierdan los especialistas a continuación. Es correcto. No se desconecten. Los especialistas. Sí te sale igualito, ¿eh? Sí, sí me sale. Los especialistas. Oye, aquí dicen que nos esperan. Dice, aquí los espero el 8 de junio. México contra Brasil. ¿En dónde? ¿Dónde nos esperas? Allá. Ah, ¿Estados Unidos? En Estados Unidos. No, este. Brother, no me acuerdo de dónde es. Estaría bueno, ¿no? De Texas. Es en Texas. En Texas. Texas, Texas. Ah, ya. Este. Seguirá a la de Texas. Dice, una pregunta que hacían en Instagram de Caliente. ¿Quién fue mejor, Zague o Hermosillo? Está buena. ¿A quién le vas? O sea, se refieren a los dos máximos goleadores de cada uno de los equipos, ¿no? Yo creo que Zague. Yo creo que Zague, sí. Yo creo que Zague fue poquito, dos rayitas más mediático porque estaba en el América. No, porque Hermosillo también jugó en el América, güey. Todo te hace más mediático. Sí, también jugó en Chivas. Y Zague también jugó en el Atlante, por cierto. Una cosa rarísima. Sí, pero Zague no jugó en el Guadalajara. O sea, a los dos los tienes identificados muy bien con cada uno de sus equipos. Es cierto, por ejemplo, que Hermosillo, todos lo recordaremos por aquel penalti y contracomiso, güey. Eso no se te puede olvidar como aficionado del Cruz Azul, güey. No, y que siempre metía los goles de cabeza. Y Zague los metía… ¿De cabeza? De todo. La risa se escuchó hasta acá. No sé quién se rió. La tengo como Zague. No sé quién se rió o quién se acordó, pero no sean así, güey. La tengo como Zague. De la bazooka, ya. Ya, por Dios. La tengo como Zague. O sea, estás hablando del máximo goleador. La tengo como Zague. ¡Oh, ya, bazooka, ya! ¡Ya, bazooka, ya! Que todavía recuerdo esos partidos de esa Copa del Mundo. Máximo goleador de la América. Todo México coreando el… ¡La tengo como Zague! O como Hermosillo, ¿a quién prefieren? Yo, si tuviera que elegir, diría que… Zague. Zague. Nos quedamos con Zague. En su versión goleador de la América. Todos queremos ser Zague. Venga, Zague. Zague para presidente. En fin. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos vamos. Este, dice acá… Disfrútenos, porque mañana nos van a tener. Sí, dice así como Zague. La tengo como Zague. A la de Zague todo el mundo dice. Clutch Station allá en Texas, dice Alejandro Rubí. Eres, güey. Está viendo que… Dice, ¿quién para candidato de la Euro? Ya dijimos que Alemania, ¿no? Alemania. Alemania, Francia, Inglaterra. Tiene un equipazo. También ya presentó su equipo Portugal. Y no por Cristiano, ¿eh? Cristiano probablemente no es ni titular, pero… Híjole, también tiene un equipazo. Muy bien. Ya nos vamos, señoras y señores. Como siempre, un verdadero placer nos escuchar. Ah, no, mañana no hay programa. Nos vemos el viernes. Nos vemos hasta el viernes. Disfruten la final del fútbol mexicano. Adiós. Gracias. Vámonos a la sur. Felices, aunque no sea nadie.